Y somos maestras jardineras de... ¿Cómo estás viviendo este paro? Tan extenso, tan largo. Y estamos acá, es visible, igual todos estamos tratando de turnarnos para acompañar, para que no quede sola la carpa. Y estás viendo, nos acompañamos todos juntos, traemos algo para compartir, comemos acá con todos los compañeros, tratamos de que cada uno tenga un aporte a traer. Y después, obviamente esto es duro, porque estamos tratando de transitar el frío y acompañándonos para no dejar a ningún compañero solo. Y como docente, no estar frente al aula, no estar diciendo para lo que estudiaste y lo que haces habitualmente, ¿qué significa estar acá? O sea, ¿qué mensaje sentís que les dejas a los niños, aun cuando sean pequeños? Nosotros lo que podemos dejar es, nuestra convicción es fuerte. Nosotros esta lucha es, con todos los docentes, es para algunos nuestra primera lucha. Y la convicción que tenemos es fuerte, el poder que se siente es fuerte. La lucha es no solo para unos pocos, sino todos estamos acá y que luchamos por algo en común. Y creo que es un reflejo de que nosotros, que la lucha no termina, que es algo que queremos conseguir y la unión hace la fuerza. Entonces, por eso todos tratamos de que estos gremios nos juntemos para demostrar que una vez que se puede pelear y se puede conseguir, el tema es la unión. Gracias. Yo creo que estamos peleando para enseñar a hacerse respetar, yo creo, como personas. Porque todos somos personas y tenemos derechos y obligaciones. Nosotras nuestras obligaciones las estamos cumpliendo del día a día, yendo a trabajar, cumpliendo horario, siendo responsables con los chicos, cuidándolos, enseñándoles, incluso dándoles mucho cariño, mucho amor. A nosotros nos quieren muchísimo los chicos, pero pasan sobre nuestros derechos. Y ahí es cuando se complican las cosas. Entonces, nosotros, al unirnos al paro y estar todos luchando, enseñamos a defender lo que le corresponde a cada uno. Y es lo más importante, porque somos personas y tenemos que tener las condiciones que nos merecemos para poder estar en esta sociedad, ¿no? Ese es el gran objetivo, digamos. Sí, sí, se nota, es habitual. Los chicos vienen de un montón de lugares, de los asentamientos, con frío, con hambre, necesitando que hagamos donaciones. Se recurría a un montón de colaboración para poder, los que tienen un poquito más, poder darle lo que menos tienen. Eso es totalmente notable. Algo muy importante, que aparte de tener condiciones malas, la gente se está acostumbrando. Se está acostumbrando a aceptar las malas condiciones, tanto para los chicos como para nosotros que trabajamos ahí, porque nosotros somos personas igual. Los docentes también pasamos frío, también sufrimos con las calderas rotas, con el agua que se inunda, con tener un solo baño para todos los docentes. Ese es el tema, la gente se está acostumbrando a vivir y trabajar mal. Entonces tenemos que empezar a defender esto, porque nos vamos a ir, o sea, va a estar todo cada vez peor. Entonces nosotros lo que estamos enseñando es eso, a defender y reclamar lo que nos corresponde.